Estamos con Víctor de Genaro, diputado del Frente Amplio Progresista. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien. ¿Hay otra cosa, además de la pelea del gobierno Clarín? ¿Hay propuestas que se salgan de la agenda del gobierno y de la agenda de los grandes medios? Y, claro, hay muchas. Porque hay muchos políticos que siguen la agenda de los grandes medios. Sí, es una pelea que, bueno, tiene sus matices. Pero en la realidad del país que yo conozco, que yo camino, las cosas más importantes son cómo se llega a fin de mes. Ese es el problema más grave. Cómo se llega a fin de mes, cuál es la perspectiva de la educación, la crisis sanitaria. O sea, vos pensá que mañana yo a las 11 de la mañana estoy marchando con, voy a estar participando, de todo lo que es la convocatoria de la CTA, de los compañeros de ATE, de los compañeros de la SICOB, de los compañeros judiciales de la provincia de Buenos Aires, con un montón de sectores que van a plantear que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires va hacia el ajuste. Desde la Comisión de la Memoria, para ponerte un ejemplo, donde preside Adolfo Pérez Esquivel y hay recortes con eso, hasta el jueves marchamos con los pibes de los comedores, que ya eso en la capital federal, frente a la casa de la provincia, porque no le están pagando las becas. Y para que te des una idea, 12.000 chicos son los que son atendidos por el Estado. ¿No? En eso, atenciones a pibes en forma directa. No estoy hablando de los comedores de los colegios. Y las organizaciones sociales, como RUCA UENEI, como los chicos Chepibe, o la tres veces admirable que es en la plata de lo que era la obra del padre Cajade, eso atiende en 20.000. O sea, ese Estado se lo está desfinanciando en algo tan importante como es el hambre. Por eso la compañera Rita Liempres presenta una propuesta para discutir en el presupuesto de emergencia alimentaria. Esos son los temas que por lo menos a mí me significan la propuesta alternativa, la propuesta diferente. ¿A dónde ves vos? A ver, vos sabés lo que pienso, yo creo que el país ha cambiado mucho, pero Argentina sigue siendo un país injusto. Argentina es un país con un PBI de medio billón de dólares. Con todavía muchos sectores postergados, con problemas de vivienda. ¿Qué es lo que falta para dar ese paso? Este modelo concentra y extranjeriza. Se ha ido concentrando en las últimas décadas a tal punto que las 200 empresas más grandes, antes era el 11,6 en el 97 y en el 2010 son el 19,8. Vos fíjate que cuando vos ves la distribución del ingreso donde la operación mejoró. Y 104 extranjeras eran en aquel momento y ahora son 129 en el 2010. Entonces vos tenés una cúpula empresarial de 200 que concentraron riqueza y la extranjerizaron. Lo segundo, tenés del volumen del consumo, el 5% de la población económicamente activa prácticamente consume el 50%. El resto consumimos los asalariados, los pensionados. Ahora vos me haces el diagnóstico, pero yo te digo, ¿vos viste lo que le cuesta a este gobierno hacer algunos cambios? Diagnóstico no. ¿Cómo se hace para ir por más de eso? Diagnóstico no, drama de la realidad. Me parece que es político el tema. Bueno, y concreto, en estos momentos los barrios cerrados en el Gran Buenos Aires, yo vivo en Lanús, los barrios cerrados en el Gran Buenos Aires ocupan el doble del territorio de la superficie de la capital federal. Quiere decir que hay gente que le va muy bien. Ahora, la mayoría hay un retroceso. Hay pérdida de puestos de trabajo, los trabajadores en negro, los trabajadores precarizados. Esto que han hecho con la RT es una barbaridad. Lo que ha hecho este retroceso al gobierno de darle un negocio de lucro y nos dejan 7.500 muertos por año. A ver, 20 muertos por día, 4 por accidentes y 16 por enfermedades laborales. Eso, ¿cómo es posible que no se discuta? Y se le da una ley que fue votada en los 90, Cavallo, Menem, dirigentes sindicales, y hoy son los mismos. Entonces me parece que en la realidad es claro que hay propuestas alternativas. Nosotros mismos presentamos una propuesta en el Parlamento donde decíamos un banco de seguros que manejara, como lo maneja en el Uruguay, no estamos hablando de estratosfera, en el Uruguay el Estado tiene la capacidad de gestión de los seguros, seguros de enfermedades y de accidentes de trabajo, que sea manejado por el Estado, por supuesto, con control, sí, debo confesar, lo hemos discutido alguna vez, debo confesar, con control de los trabajadores y de los empresarios, porque si no tenés el caso que bocio, ese gana más de 50 mil pesos por mes y los jubilados le pagan 1.800 pesos por mes, a 4 millones y medio de jubilados, una indignidad. Entonces me parece que hay propuestas alternativas a ese país que mantiene una tasa de pobreza permanente, una realidad crítica y sobre todo que esa juventud que quisiera tener vivienda, que quisiera tener educación, futuro, trabajo estable, bueno, está en una situación de crisis. Ahora, vos siempre has sido una persona con propuestas, bueno, me acuerdo de cuando ustedes pedían la asignación universal por hijo, Claudio Lozano, ahora, yo digo, el tema es la tensión, la conflictividad para poder quebrar esas resistencias que la hemos visto muchas veces. Cada vez que el gobierno ha tratado de avanzar sobre alguna de esas cosas, encuentro una enorme resistencia. Digo, ¿cómo juntás volumen político para hacer esas cosas que vos decís que harías? Sí, hay que confiar en la gente, hay que llamar a consultas populares, así de simple. Vos fijate en Loncopue, un pueblito chiquito, 3.800 personas, votaron. Le preguntaron al pueblo de Loncopue, ¿están de acuerdo con que haya megaminería a cielo abierto? Hay consulta vinculante. Había todo un clientelismo político, histórico y demás. En ese pueblito votaron, el 80% dijo no a la megaminería a cielo abierto. Basta de verso, hay que hacer consultas populares. ¿Vos decís que eso se puede hacer a nivel nacional y con los medios como los tenemos, defendiendo intereses del grande poder? Claro, es una pena que no... ¿Vos le ganás un debate de esos a los medios? Pero, ¿a quién? ¿Al poder? Por supuesto, con la gente, pero por supuesto, hay que creer en la gente. La libertad y la democratización sindical no es solo para un grupo. Tiene que ser para todos. Hay que animarse. Fíjate vos todo el tema de la seguridad. Nosotros hoy acabamos de presentar una propuesta de sindicalización de la policía. Por tres razones. La primera, porque hay más de 20 sindicatos de la policía en la República Argentina. Existen. Hasta el INADI dice que es discriminatorio que no lo acepten. Tienen derechos, según la razón. ¿Por qué? Porque está en la Constitución Nacional, están los convenios internacionales. Y la tercera razón es porque a 30 años de la recuperación institucional de la democracia, hay dos lugares donde no entró la democracia. Uno son las fuerzas de seguridad. El otro son donde se genera la riqueza. Ahí adentro, el 84% de las empresas argentinas privadas no se elige delegado. Y en la fuerza de seguridad, ni de casualidad entra la democracia. ¿Cómo no vas a convocar? Hay que abrir, democratizar. No quiere decir que si vos haces el sindicato ya está resuelto todo. Hay un dirigente sindical que está acusado de asesinato, o hay dirigentes sindicales que se han convertido en empresarios. Pero es bueno. Entonces me parece que hay primero que apostar a la gente. Y segundo, me parece que hay que tocar el interés. La renta petrolera, la renta hictícola, la renta sojera, la renta financiera y la renta minera. Víctor, me queda un minuto. ¿Vos crees que el 7 de diciembre el grupo Clarín tiene que cumplir la ley, adecuarse? Tienen que cumplir la ley todos. Todos. Y hay que democratizar. El gobierno tiene la oportunidad a partir de... Yo fui uno de los firmantes de los 21 puntos como secretario general de la CTA. Así que no es que empezamos cuando llegó el gobierno. Antes. La democratización es clave. Ahora, se puede. Hay que favorecer a todas las radios comunitarias, a los sectores. ¿Cuántos sindicatos hay hoy con empresas? ¿O cuántas organizaciones sociales tienen? No, no hay. Entonces me parece que hay que democratizar la voz. Y no es un problema entre una pelea entre uno y otro. No, no. Las múltiples voces. Y hay que aprender que la diferencia no puede ser la excusa para fracturar al pueblo. Tiene que ser la construcción de una verdad colectiva. Gracias, doctor. No creo en el decreto. Muchas gracias, Víctor. No hay por qué. Víctor de Genaro, se los he dicho más de una vez. Un hombre que viene, dice lo que piensa, sin falacias, argumenta. Y eso es lo que me gusta de él. Volvemos en un minuto.